Demostremos que si todo el Perú se empeña, se acabará con la anemia, luchemos juntos por su salud. De este problema de la anemia, nos damos cuenta que la salud es tarea de todos. Y que todos estamos trabajando en esa ruta. Eso, en nuestro país, es un paso gigantesco. Ayuda a tu bebé a crecer fuerte y sano y libre de anemia. Pide tus gotas o jarabes de hierro en el Centro de Salud. Es totalmente gratuito. Dale a tus hijos Amor de Hierro. Mantenga a tu bebé siempre sanito y pide su tamizaje de anemia a los 6 meses. En el Centro de Salud recibirás suplementos de hierro gratuitamente. Dale a tus hijos Amor de Hierro. La lactancia materna es clave para prevenir la anemia en los recién nacidos. Porque contiene nutrientes esenciales para su desarrollo. A partir de los 6 meses, dale comidita espesa y sigue con la lactancia materna. Dale a tus hijos Amor de Hierro. Amor de Hierro significa llevar a nuestros hijos al establecimiento de salud. Para que reciban gratuitamente sus gotas desde los 4 meses. Por eso, dale a tus hijos Amor de Hierro. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero.